1, 2, 3 y 2 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 El Dios que le apoya la salud El Dios que le alabar la próxima Está aquí El Dios que sea campeón El Dios que le alabar la salud El Dios que le alabar la salud El Dios que le alabar la salud Es aquí Si cantó Si querés verá Llego de Dios Quieres a la obra Que nos está Voliendo En el celular Es color Para todos Llegaros Es para que no se quede Que en esta noche Vuelve a Llego de Dios Y en esta Vuelve Su obra Vuelve Su corazón Su corazón Vuelve Para que no se quede Vuelve Llego de Dios En la calle En la capacidad Llego de Dios Como La Vuelve Es esta Foración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!